Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Bueno, ya expliqué en el canal que dos inspectores habían dado la razón a la UEFA y a todo el mundo por sentido común de que el Barça merecía sanción, sí o sí, sin Champions, debido al caso de corrupción de los más grandes que ha habido en la historia del fútbol, ¿no? Así que, bueno, aquí José Félix Díaz nos da un bombazo también nueva de información con esta sanción al Barça. Bien, antes recordad dejar like y suscribiros a este canal madridista porque el informe de la UEFA amenaza al Barça, porque después de lo que han dicho los inspectores, saben que tiene que haber sanción sí o sí porque es muy grave, ¿no? A pesar de las justificaciones que hizo Laporta, bastante horribles, saben, la UEFA, que tienen gente inteligente que merece el Barça una sanción. Y parece ser que esa sanción se va a conocer el 12 de junio. Había rumores de que decían que, bueno, la UEFA pudiera esperar al juicio en España a ver qué pasaba y a partir de ahí poner una sanción, pero claro, eso puede ser unos cuantos años. España funciona diferente, que es mal. Y lo más, bueno, también la otra alternativa que sería la más lógica sería ponerle una sanción directamente para la próxima temporada para que no pueda jugar Champions, cosa que es lo que merecen mínimo una, tendrían que ser más porque lo que han hecho es algo bastante grave. Sería gracioso también que en Europa tuvieran sanción y en España no, cuando los daños han sido en España, pero bueno, veremos qué pasa con la UEFA el 12 de junio, que es como cuenta José Félix Díaz, pero lo normal es que haya sanción después de lo que han hecho.